Esta vez lo que vamos a realizar va a ser los ejercicios para mandar a imprimir nuestros archivos de AutoCAD en un formato PDF Esto varía dependiendo de los tipos de impresoras que tengas conectados en tu máquina Ahorita lo que voy a hacer es el que está de forma estándar en casi todos los programas de AutoCAD Depende del tipo de impresora o de plotter que tengas instalado en tu máquina Entonces ok, aquí tenemos un archivo que les dejé ahí anexo en algunas de las carpetas En donde vienen los distintos formatos de impresión Tenemos el tamaño carta, oficios, tabloides al tamaño plano Lo que voy a hacer es meterme al ploteo, plot Y voy a buscar una impresora DWG tu PDF Y aquí voy a darle en propiedades Nos vamos a meter en una paleta que dice Custom Paper Size Y voy a añadir un estilo de ploteo Aquí me lo da desde inicio para irlo programando poco a poco Aquí lo que voy a programar es la medida del plano De 900 por 600 y puedo cambiarlo a pulgadas o milímetros Le doy en siguiente y me aparece el espesor o las distancias que voy a tener en los márgenes de mi plano Lo voy a dejar ahorita de forma estándar Tú ya los puedes modificar después de la medida que tú quieras Voy a cambiar el nombre para poderlo identificar Le doy en siguiente, le doy en finalizar Selecciono aquí mi carpeta que dice ejercicio Le doy en salvar Aquí automáticamente me la va a guardar en los estilos de ploteo de AutoCAD Le voy a dar un nombre cualquiera Le doy en guardar Si ya te aparece que ya existe el estilo de la impresora o el nombre de la impresora Puedes renombrarlo Y te va a guardar la modificación O guardar sobre reescribir sobre el mismo archivo Y le doy ok Ahora lo único que voy a hacer es Puedo escoger aquí Conservar esta misma impresora Y solamente buscar La hoja en donde aparece aquí ejercicio Y me va a dar la medida de mi plano O buscar mi impresora también En donde tengo aquí mi impresora Que acabo de crear Y también buscar el tipo de De tamaño de hoja Lo que voy a hacer después sería Seleccionar aquí mis plumillas Tú puedes tener cualquier tipo de De plumillas listas para imprimir Selecciono el archivo que voy a A plotear Centro el archivo Y si te fijas aquí parece con una escala Muy pequeña Lo que vamos a hacer es Fit to Paper Para que se escale a la medida del papel Y darle en Preview Y aquí ya tenemos listo Nuestro formato de impresión A la medida que corresponde con nuestro plano Con esto tú ya puedes mandar a imprimir Sobre cualquier tipo de formato Teniendo el conocimiento De la medida del tamaño de la hoja Sobre la cual vas a mandar A imprimir tus archivos De proyecto Hay que practicar esto Y tener tus carpetas listas Para que se vayan creando aquí Tus distintos tipos de Formatos de impresión Ahora hay una opción Que dice aquí Añadir una parte del estilo de ploteo Puedes tú añadir Este Un Un nombre para el estilo de ploteo Que siempre se esté conservando Esa impresora activa En todo un tocado Por ejemplo vamos a ponerlo como Pruebas De ploteo Y le doy ok Y aquí ya aparece listo Los archivos que ya tenga uno guardado Para mandar a imprimir Se van a cambiar todos Los formatos Te va a respetar Todos los archivos CTB Todo lo que tú le modifiques Al archivo Que se haya guardado Te lo va a respetar Como tal Entonces con esto Tú ya puedes mandar a imprimir Todos los planos En el formato que tú quieras Gracias 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 Gracias.